Hola, ¿cómo están? Pues mucho gusto, muchas gracias por invitarme, por permitirme estar acá. Le agradezco mucho a Katy, a Ingrid por invitarme a estar en esta sesión el día de hoy y sobre todo por el tema en el cual estamos involucrados, que es la resistencia. Yo a la plática del día de hoy le llamé En medio del camino había una piedra y tiene que ver con un poema de Carlos Drummond de Andrade, es un poeta brasilero, este poema es de 1928 y es uno de mis poemas favoritos porque es muy sintetizado y a la vez habla como de cosas que para mí son como trascendentales. Entonces les voy a leer un poquito la frase donde me basé, voy a hacer ahí una adaptación pequeñita, dice En medio del camino había una piedra, había una piedra en medio del camino, en medio del camino había una piedra. Nunca me olvidaré de aquel acontecimiento en la vida de mis retinas tan fatigadas. En medio del camino había una piedra, había una piedra en medio del camino. Entonces creo que eso es a lo que nos enfrentamos todo el tiempo cuando pensamos en la resistencia, en el seguir y a pesar de que hay algún obstáculo tener que tener la fuerza suficiente para continuar. Si me permiten, me gustaría dedicar esta plática a mi abuela. Mi abuela falleció hace unos cuantos meses, era alguien con la cual tenía una relación muy fuerte y ella creo que fue una de las personas que a través de su enseñanza y su manera de ser pues es a quien más le aprendí el tema de resistir, de resistir ante la vida y con su ejemplo. Bueno, como ya les mencionaba, pues mi nombre es Juan Villavicencio, soy artista visual, nací en Ensenada, pero tengo unos casi 20 años viviendo aquí en Tijuana. Me vine acá a estudiar precisamente porque no había ni siquiera una facultad de artes en Ensenada cuando yo tenía esa inquietud por hacerlo. Entonces creo que fue una muy buena decisión que tomé y estando acá pues ya me quedé a vivir aquí y bueno, todo mi círculo profesional se ha movido aquí en la frontera y bueno, me dedico a hacer cerámica. Parte de lo que quiero y lo que quise al pensar en el tema cuando Ingrid me invitó es pensar la resistencia desde el material porque la cerámica es algo que está con nosotros todo el tiempo, o sea, desde la taza en la que bebes el café, los pisos que están en tu casa, donde haces el baño todas las mañanas, lo que sea. O sea, es un material que es muy horizontal en el sentido que está en todas partes y luego se vuelve invisible, ¿no? Pero es un material que puede romperse fácilmente, pero si no tiene ese impacto puede resistir por miles de años, ¿no? Y en ese sentido creo que siempre ha servido y yo lo hablo así como un primer archivo para entender las culturas pasadas, quiénes eran las personas que estaban antes de nosotros. Es algo que los arqueólogos están todavía sacando y es así como leen, ¿no? Por las características físicas y químicas de ese material. El material persiste, ¿no? No es como, no sé, el papel o los tejidos que con el tiempo se pudieron haber ido, como es el mismo material de la tierra, ¿no? Fundiéndose y trabajando. Es persistente. Y también la resistencia desde el punto de vista de generar comunidad. O sea, el poder hacer una comunidad es lo que ayuda a poder continuar. Entonces, creo que es un poquito de eso. Bueno, aquí puse algunas imágenes de lo que a mí me parece importante contarles al principio, porque al ser yo una persona que creció en Ensenada desde niño hasta los 20 años, para mí era muy común. Mi familia es comerciante, siempre se dedicó a eso. Entonces, constantemente hacíamos estos viajes de Ensenada para Estados Unidos. Y para mí era toda una aventura. E incluso como conocer este tipo de tiendas de las artesanías, de los souvenirs. Mi familia también estuvo involucrada. Mi mamá, tíos trabajaron en estas tiendas. Entonces, para mí era algo bastante común convivir en esos espacios desde que estaba niño, ¿no? Y me gusta siempre hablar que para alguien que creció en un puerto pequeñito donde no había grandes museos, instituciones de arte, estas tiendas de artesanía para mí fueron mis primeros museos, ¿no? Los primeros acercamientos como a una estética determinada de la frontera, a un imaginario que es una saturación y un choque de culturas, ¿no? Entonces, la juxtaposición que había de figuras prehispánicas, con figuras religiosas, con, no sé, íconos del pop, caricaturas. ¿Saben? Todo eso sucediendo en capas y capas y capas. Es algo que aún me sigue como alimentando en mi producción artística, ¿no? Este, y bueno, puse algunas referencias que inclusive me encanta como revisar como estas torres que hacen así con los molcajetes. Estas son composiciones que Brancuzzi hacía, por ejemplo, ¿no? O sea, y o estos conjuntos como los presentan amarrados, empalmados. Tengo algunas piezas que tienen que ver con eso, ¿no? Este, inclusive como el acomodo de este tipo de trabajo, este, es algo que a mí me sigue sonando, pero no solo a mí, o sea, es como un imaginario que está ahí, que nos nutre a los artistas de la frontera, este, y que creo que hay algunos, este, que, que comparten, ¿no? Como es estética, este, este, esta es una columna corintia que me, este, encontré por ahí en la calle, aquí en Tijuana, como de la nada, así, como si hubiera sido aquí, ya saben, este... Atenas. Atenas, exactamente. Y bueno, estos letreros que forman un diálogo en la calle cuando tú estás manejando, siempre te encuentras los taxistas y todo esto, se me hace a mí encantador. Les ponía algunos ejemplos de artistas que trabajan como con ese mismo imaginario, los hermanos de la torre, este, que son un muy buen referente también para poder explicar cómo se ve la frontera a través del arte. También, Livia Corona, una fotógrafa de Ensenada, que ha trabajado como con esta estética. Y Oslin Wizard, también, este, otra compañera que estudiamos juntos en la escuela, que también utiliza como esos elementos para, para hablar sobre su trabajo, ¿no? Y que son cosas que están en el día a día, este, y en ese sentido, siempre me gusta como trabajar entre lo que es arte con mayúsculas y qué es artesanía, qué no es, o sea, cuál es el límite entre esas cosas y por qué debe haber un límite, ¿no? Bueno, yo, este, comencé a estudiar cerámica más o menos en 2005. Tendría yo unos 18 años, 17 años, algo así. Este, encontré una vocación muy temprana y estoy muy agradecido también por eso. Este, yo tenía esas ganas como de estudiar arte, estudié fotografía análoga tres años y un lado del taller de cerámica de UABC Ensenada, este, pues estaba, este taller, que ella es Josefina Pedrín, es mi maestra con la que yo aprendí. Y, y bueno, estuve ahí como unos ocho años, una cosa así, este, y a la vez que estudiaba la licenciatura en artes aquí, seguía trabajando allá, entonces todo lo que conceptualmente iba elaborando o concibiendo en Tijuana, luego iba a ese taller y lo hacía en forma de cerámica, entonces como que la gente empezó a ubicar de, ah, él es el chavo que hace cerámica y como que ya, este, se quedaron con esa idea, ¿no? Y yo seguí trabajando con eso. Estas son, eh, algunas piezas que comencé a hacer, eh, interviniendo algunos objetos o creando, este, algunos, esta se llama Brindis, hice una primera versión en 2013 y otra en, en 2020. Y bueno, pues aquí, este, si se fijan, pues hay diferentes, eh, imágenes de tipos de tazas que podrían, eh, hablar o, o mencionar algún tipo de, de estatus de la población, sabes, como hablar de diferentes, eh, personas que están ahí, cómo conviven, es como un poquito, eh, pues entre sátira y también una, eh, pues un posicionamiento político ante ciertas cosas aquí en México, ¿no? Eh, yo comencé como a trabajar estas figuras, saben, como esto que les contaba de las artesanías en las tiendas, como que se hacía un mix en mi cabeza, entonces también como comencé a hacer estas figuras como de chacmoles, pero a la vez, este, los forraba con algunos platos, eh, eh, japoneses o también como algunas vajillas europeas que, eh, que podía conseguir, entonces los, las rompía y recubría esto, sabes, como hacer un sincretismo ahí. También, eh, comencé a trabajar con, con figuras de moldería y, y a intervenirlas. Estas son, este, como algunos grafitis que había, eh, pues en el área donde yo vivía y entonces hacía un registro de esos grafitis y luego los transfería a las figuras. Este, es un poco como para, eh, llevar esa manifestación que era en la calle y que a la vez era invisible como meterla a las casas a través de esas piezas, ¿no? Este, este, luego tengo estas que les llamaba impostoras, este, eh, que justamente trabajaban, me decían que parecía Justin Bieber y luego que parecía Donald Trump, y no sé qué, pero en realidad ese, jugar un poco con, con esta figura de la artesanía, de la talavera y, y la peluca, esta, eh, pues el cabello era como jugar entre, eres una pieza que está haciéndose pasar por artesanía, pero eres arte, pero entonces estás fingiendo, ¿sabes? Como, por dónde anda, ¿no? Como jugar un poquito con eso. Y, bueno, eso que les comentaba como de, eh, trabajar con, con el alto arte y, y la, y el día a día son unas caguamas ahí intervenidas como si fueran, eh, las tazas de té inglesas, ¿no? Con las flores, con los acabados de oro, entonces trabajaba con eso. También, eh, este es una, son unos estilos de un video que, que hice con una figura como de estas de la, de la línea de los perros de las alcancías, y, y hablaba un poco sobre la, la violencia que se estaba viviendo en ese momento, era como, eh, un ritual de, eh, el perro está ladrando constantemente, furioso, ¿no? Y se le derrama, eh, miel. Entonces era como, eh, pues, iba calmando como y curando como esta situación de, eh, de exaltación del perro, ¿no? Hasta que se quedaba tranquilo, pero era como también darle vida y potencialidad a un objeto, eh, inanimado, ¿no? Eh, estas piezas, eh, se llaman frutos, eh, son figuras que, eh, son esculturas abstractas, tienen que ver un poco con, eh, el imaginario de las plantas de, de Baja California, como, eh, volúmenes muy sencillos, eh, yo les llamo frutos porque tienen como estas pequeñas puntas que están creciendo en esos volúmenes tan sencillos, eh, y veo ahí como la potencialidad de cómo la escultura se puede modificar o el, eh, el volumen se puede modificar. Esta serie las comencé a hacer cuando empecé a dar clases, eh, yo no esperaba eso, no era algo que tenía concebido, pero es algo que me ha acompañado en mi, en mi producción artística, eh, el papel de ser, eh, docente, eh, me invitaron a dar clases en la universidad, estuve ahí como unos cuatro años y después he estado en varias partes, eh, pues asistiendo y compartiendo el, eh, el arte cerámico, ¿no? Entonces, siempre cuando estás enseñando para alguien que nunca ha tenido contacto con este material, pues empiezas con las figuras más básicas, entonces, eh, desde que empiezas a hacer una bolita, vamos a hacer una pelota, lo vamos a modificar, y siempre terminaba con estos ejemplos en la mano así y comencé a, eh, a estructurarlos en este tipo de piezas, ¿no? O sea, como de ese inicio de esa pelota, ¿qué es lo que puede surgir? Y es lo que me preguntaba con, con estas piezas. Luego hice, eh, estos minerales que, eh, me parece interesante hablar sobre la temporalidad de estas piezas porque, eh, los materiales cerámicos, eh, son, eh, pues, no sé, son piedras, son minerales que la industria, eh, los toma, los muele y eso ayuda a que estos polvos los mezclamos y podemos, este, trabajar la cerámica, ¿no? Pero a la vez, eh, yo quería, eh, como, jugar con los tiempos de estas piezas, o sea, estos eran minerales que se molieron y a través de mis manos poder reconstruir mis propios minerales nuevamente, como devolverles ese, eh, visualmente ese estado que tenían antes con, eh, mi propia visión, ¿no? No hay ninguna piedra que se parezca a esa, simplemente como que trabajaba e, e intentaba, eh, crear unas nuevas, ¿no? E igual, pues, jugando con los mismos materiales. Eh, este es un ejemplo de cómo, eh, la materia se modifica a través de la, del fuego, de la quema. Eh, en el lado izquierdo están los materiales en estado crudo, eh, aplicados en una pieza y luego del lado de derecho es cómo sale el resultado después de quemarse. Eh, el cambio, pues, es, se modifica muchísimo, los colores, este, los resultados se revelan cuando el fuego hace su trabajo. Entonces, también eso es bastante experimentación y estar probando y muchas veces hay, eh, cavidad al error. O sea, tú te puedes equivocar y, este, es muy fácil que algo salga, eh, que tú no esperabas también. Entonces, tal vez ese, esa práctica constante a, a dejar, a soltar, a pensar que tú tienes el límite hasta cierto punto y luego, eh, por ejemplo, el horno te va a entregar otra cosa. Este, pues, también creo que, que es algo principal para practicar la cerámica, ¿no? Estas piezas, este, tienen un especial cariño para mí, se llaman oscuranas, este, están inspiradas en las, eh, alcancías que están en la línea que las trabajan con terciopelo. La mayoría son animales, eh, perros, eh, gallos y un montón de, de figuras que, eh, forran de terciopelo. Eh, son yesos. En este caso, pues, eh, son piezas de cerámica que llevaron el mismo tratamiento de, de la terciopelado. Y, eh, bueno, me gusta cómo se ven en conjunto porque también hay un juego entre, visualmente parece que son peluches, ¿no? O sea, que fueran algo muy blando y en realidad es súper rígido. O cuando tú tienes una pieza totalmente negra, eh, pierdes volúmenes, entonces como que se aplanan. Entonces, cuando tú haces una, un montaje en conjunto, estas piezas se hacen una sola pieza, ¿no? Visualmente se revuelven y siempre el montaje genera, eh, nuevas figuras, ¿no? Entonces, es por ahí. Bueno, luego tengo estas otras que, eh, partieron a partir de, partieron de la pintura de Giorgio Morandi, que es un pintor que a mí me, me gusta mucho. Eh, son bodegones y lo que hice fue empezar a hacer moldes de, eh, pues de figuras que había, de botellas, de objetos de la vida cotidiana que estaban alrededor mío, eh, que la mayoría eran, este, objetos de, de mis familiares, o sea, de mi hermana, de mi mamá, de mi abuela, este, cosas que ellas utilizaban en el día día a día. Entonces, son figuras industriales, pero a la vez, este, los conjuntos o los ensamblados, pues también hablan de cierta persona, hay como una, una cercanía, este, cálida con ese, con ese trabajo, ¿no? Y bueno, hice muchas composiciones cuando estaba haciendo esos moldes. Entonces, eh, también la mayoría tienen platos que están torneados y crean como un pequeño escenario, ¿no? Es como una escena que está pasando ahí, eh, por medio de ese acomodo de las bases, ¿no? Luego está, eh, este conjunto de piezas que hasta ahora yo le llamo Jardín de las Delicias porque tienen que ver con, con esta pintura y otras pinturas del Bosco. Eh, es un, eh, pintor que, eh, pues no sé, es muy reconocido y muy particular en la historia del arte, ¿no? Eh, aborda muchos misterios, su pintura, es alguien que estaba fuera de su tiempo, nadie pintaba como él. Eh, y a mí siempre me han dado como muchas vueltas algunas, este, de las imágenes que, que tiene. Y para este proyecto trabajé en un almacén de moldería que las tiendas de moldes aquí en Tijuana tuvieron su auge como en los noventas, ochentas. Mucha gente que ha tomado clases conmigo me dice, yo hacía cerámica antes en este tipo de tiendas, comprábamos las piezas, las pintábamos. Entonces, era una industria que estaba, eh, bastante fuerte. La gente para los bautizos, bodas, ya saben, regalaba todas estas piezas. Este, pero llega un momento en que los yesos, las resinas entran en el mercado y, eh, por presupuestos y costos la cerámica empieza como a bajar la producción. Pero tú tienes, eh, almacenes llenos de estos moldes, ¿no? Moldes de yeso gigantescos. Eh, la persona con la que estuve trabajando, eh, tiene como más de tres mil moldes y solo usa diez, ponle, o sea, es como un almacén ahí que yo veo como un archivo que estaba congelado, este, que habla de cierto tiempo y, eh, a la vez eran moldes de una cabeza por acá, un brazo de esto, una pieza de animal aquí. Entonces, empecé como a hacer conexiones con, eh, la pintura del bosco y qué podía hacer con eso. Y entonces, pues, empecé a hacer mis propias versiones o homenajes a esta, a esta pintura. Y hay algunas que hablan como del paraíso, del paraíso terrenal. Este, eh, hay muchas, eh, como técnicas que están pasando al mismo tiempo. Hay vaciados, construcción manual, reacciones de esmalte. Esto, por ejemplo, es como la, la rebaba del molde que, eh, a la vez yo la dejaba e inclusive la cubría con oro porque quería evidenciar realmente que era un molde de lo que se estaba, eh, tratando esto, ¿no? Esto es como la, la piedra de la locura, otra pintura de, del bosco. Este, y, eh, surgían mucho también en las pinturas, eh, hay muchos objetos cerámicos que están, este, escondidos en las pinturas del bosco, ¿no? Y muchas de ellas son estas vasijas que están suspendidas o colgadas. Hice algunas piezas también con eso. Este, este también como el carro de heno que está ahí sucediendo muchas cosas. Y bueno, la figura nuevamente como el burro Zebraí, como el imaginario de Tijuana. Esto, este, se llama un pedazo de infierno compactado y es como también, como el lado infernal de esa pintura, pues lo que hacía era empezar a deformar las piezas cuando estaban, eh, bastante húmedas y, y hacer estas como chatarras como cuando los autos los compactan para, para reutilizarlos, ¿no? O esta de acá también, que se llama vasija purgatorio y, pues, está como todo derretido, todo está pasando ahí al mismo tiempo, como que se está comiendo todos esos objetos, ¿no? Y bueno, eh, parte de mis actividades del día a día también son, eh, la enseñanza, como les comentaba. Actualmente, eh, soy socio de un estudio en la colonia Cacho, eh, junto con otras tres socias, eh, creamos ese espacio para poder enseñar cerámica, eh, y también, pues, crear una comunidad. O sea, lo que estábamos buscando es que, eh, hubiera un conjunto de gente que le interesara aprender esto y, eh, a través de, eh, las prácticas, pláticas, conversatorios, exposiciones, todo lo que se genera acá, este, poder, eh, tener un punto para reunirnos, ¿no? Y, y hacer lo que más nos gusta. Eh, pues, son prácticas que tenemos en el día a día ahí con los estudiantes. Eh, también tenemos algunas parcerías con, con otras instituciones. Esto, eh, este logo de ambos es, eh, un proyecto artístico que está liderado por Tania Aguiniga y Carla Aguiniga. Este, amablemente ellas, eh, hace dos años me invitaron a, a formar parte de este proyecto por medio de clases. Quedamos en, en dos albergues de la comunidad LGBT. Este, terminando la plática nos vamos para ya dar clases hoy. Eh, son Jardín de las Mariposas y Casa Arcoiris. Y, bueno, son clases que damos, eh, para, eh, personas que están, eh, buscando algún asilo político en Estados Unidos. Eh, tiene un énfasis en comunidad trans. Hay muchas chicas trans que están ahí y, eh, algunas, pues, han tenido que huir de su país o están en una situación dura, este, por, por quiénes son y por qué, eh, lo que, lo que ellas quieren hacer, ¿no? Entonces, este, es súper impactante, pero también muy gratificante trabajar en este proyecto. Eh, han sido dos años de mucha enseñanza para mí. Eh, realmente, como aprender cómo la gente, eh, pues, enfrenta a un montón de cosas y cómo resiste a través de, eh, pues, de un estilo de vida de decir, este, aquí me paro y, eh, voy a salir adelante a pesar de todo, siempre con una sonrisa. Eh, las clases en realidad no son súper elaboradas. Realmente es como pasar un tiempo de convivencia y que ellas también puedan, eh, aprender algo nuevo. Entonces, a veces hemos organizado, eh, exhibiciones, eh, idas a museos, pero, pues, sobre todo trabajamos en los albergues y en, en el taller de lustre también a veces vamos a hacer algunas actividades. Un proyecto que, que ha sido importante y que es súper lindo para, para nosotros como ambos, eh, fue una invitación que se le hizo a Tania para participar en la exhibición Made in LA en Hammer Museum y decidió Tania que ambos iba a participar con una pieza colectiva, eh, hecha con nuestros estudiantes de aquí de Tijuana. Entonces, estuvimos varios meses trabajando en, en los talleres. Eh, la pieza consistió en que hacíamos registros de arcilla de nuestras propias manos, eh, y esas manos, esos registros, después, eh, iban al otro lado de la frontera, trabajaban en San Diego y en Los Ángeles y hacían tejidos. También tuvimos algunos talleres aquí en Tijuana, veo algunas caras que estuvieron participando de esa pieza hoy. Y, y bueno, todas esas piezas se ensamblaron en un gran conjunto, que es como un monolito, eh, pero, hecho de tejido y manos cerámicas. Eh, se llama Con Nuestras Manos Construimos Deidades. Eh, también hay una pieza de audio que está sucediendo ahí, con entrevistas de estas personas, de nuestros estudiantes, que hablan, eh, de por qué emigraron, y, este, pues, a qué se dedican, qué hacen con sus manos también. Eh, la gente en el museo, hace un par de semanas se inauguró esa pieza y, y la, y la expo. Eh, podían ir y tocar las piezas, entonces, entonces era como una cosa muy simbólica de, eh, al tal vez tú no puedes tener contacto con esas personas, pero a través de esta pieza, eh, hay una conexión, ¿no? Entonces, eh, me gustaría cerrar esa presentación con el video que nos hizo el museo, para que haya una manera ahí más visual de entender esto. Para mí, L.A. es, it's a border city. A lot of what I do, especially through ambos, is thinking about how do I create these situations where I meet people on opposite sides of the border, see that they're interconnected to each other, and that our actions and our decisions have implications for each other. In the workshop in L.A., people held the hand of a person that is currently seeking asylum in Tijuana. People thought about them, and then made the weaving while holding onto that hand. Each hand and arm are themselves like one collaboration between two people across the border from each other. La arcilla tiene un poder de registro muy fuerte, ¿no? El registro de la labor o de la historia de cada persona se ve reflejada en la pieza. Las personas que están migrando hacia Estados Unidos quieren trabajar, ¿no? O sea, lo que quieren es progresar, y todo eso por medio de tus manos, pues, es un símbolo poético. Estas personas no deberían estar acá esperando. Podrían estar con sus familias, podrían estar trabajando. Nunca se había visto. O sea, esta es una violación de derechos humanos. Cada escapulario tiene múltiples colaboraciones encima. Una es encima de las otras. Que tal vez empezaron de un lado y se terminaron del otro lado de la frontera. Que representa como la pieza tiene voces de muchas personas y de muchos lugares. The border itself has these rules restricting movement. Objects can move back and forth across the border, but people can't. This vessel that represents a person could cross back and forth, and could be standards for people. In the shelters, some people wrote on them. Some people drew different things on them. But sí, creo que más que nada para mí, muchos de estos proyectos son to give visibility, to be a little bit more empathetic for what's happening. And also, you know, for a lot of people, remember that they might be part of the community, too. They just maybe didn't, maybe they just forgot that they, that their families have also migrated at some point. That's also another part that makes the program super important. And regardless of what the outcome is, regardless of anything that's made, just the fact that people had a chance to work with their hands and see themselves in something. So, you know, in a world that is actively seeking to dehumanize, to erase them, I think it's really important for people to be able to have opportunities to have visibility and make their presence known, you know? To try to subvert, to try to change narratives, to try to just make our voices known, you know? Well, that's how the piece is in the museum, it's in the lobby, and it can be seen until December 31, si alguien tiene planeado ir a Los Angeles, pues están súper invitados. Creo que el acceso es gratuito y pues ahí está nuestra pieza y otras piezas súper increíbles de esa exposición. Bueno, esa es un poco también la imagen que estábamos viendo anteriormente, de cómo se ve la pieza en conjunto y creo que es todo. Ahí hay algunos nombres de maestros que alguna vez he tenido y pues nada más siempre trato de agradecerles porque pues de ahí es donde aprendí lo que después puedo compartir con otras personas, ¿no? Y creo que es todo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!